Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Farizán, por la invitación y sobre todo por hacer este programa que va, no sé si es mejor, con micro, sin micro, sí, que va, yo creo, a enriquecer un montón el proyecto de la exposición y gracias a Artium por acogernos. Perdonad porque yo había planteado una presentación que quizás es un poco formal, pero bueno, yo si os parece, os hago esta primera presentación sobre una posible entrada o vía de acceso a Brosa y luego charlamos aquí o si os apetece bajamos a la exposición, según veáis. Sobre poesía, ortopedia y lo proteico, en referencia a Brosa. Se cuenta de él que un día acudió a la ceremonia de colocación de la primera piedra en un riñón célebre y que fue presentado en sociedad por el verdugo de Burgos. No, no se trata de Brosa, sino de Bonn, estilización de Román Bonet Sintes, que vivió entre 1886 y 1967. Bonn fue el creador en Madrid de la primera academia para tontos de este país, de los juegos de manos por radio, de las caricaturas sonoras. Fue el inventor de los carcabeles de la amistad, que se colocaban en los puños y permitían graduar la intimidad por la sacudida del estrechamiento de manos. Era el autor de conferencias mudas, comprensibles para todos los pueblos, el verdadero Esperanto, decía, con propiedades curativas contra la neurastenia y el estreñimiento. Pero también el conferenciante para niños y autor, ¿por qué no?, de conferencias normales. Viajaba en un carro que, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona en el año 1929, se instaló en el pueblo español de Montjuïc para hacer sus caricaturas. Esto es una pequeña maqueta del carro de Bonn que se presenta en la exposición, precisamente. Bonn se definía como políglota y radioscucha. Era un humorista y caricaturista. Decía, al excéntrico, al hombre jovial, libre de la tara de los prejuicios, al artista liberal e independiente que no hace caso de las opiniones de los demás, a éste los buenos burgueses le llaman bohemio. Hoy se contentan con exclamar, es humorista. En su conferencia, El humorismo como recurso y ortopedia, pronunciada en el Ateneo Guitjuana de San Sebastián en el año 1926, Bonn confesaba ser humorista a pesar de no saber qué era exactamente eso. Preguntándose sobre el humorismo como ingenio, como chiste o como diversión, explicaba, «Cuando me dijeron que era humorista, vi el cielo abierto». Pues esta definición justificaba mis inquietudes artísticas. ¿Que no tenía dinero y pasaba hambre? Humorismo. ¿Que en mi estudio no había sitio para una cama de matrimonio y dormía en un ataúd? Humorismo. Bonn siempre destacaba la simplicidad y economía del humorismo, su enorme elasticidad y la capacidad para plasmar de mil maneras distintas una sola personalidad y de estilizar la vida. En cuanto a la caricatura, la explicaba como un ejercicio de simplificación basado en un efecto ortopédico. Nuestra misión, decía, es una misión social, la de señalar los defectos para corregirlos. Ortopedia pura. Si Bonn se afirmaba irónicamente como humorista, sin conocer lo que era tal cosa, Brosa siempre se definió como poeta, pero sin poner límites, entendiendo la poesía como una forma de vida, como experimentación constante, abierta y plural, y en la que el humor y la ironía eran esenciales. Giorgio Agamben, refiriéndose al GAC, habla de un quebrantamiento de lo esperable, de una cierta complacencia en el desorden mental o físico, algo que tiene relación con este contrasentido, por ejemplo, de las conferencias mudas de Bonn. En Madrid, Bonn acudió a las peñas literario-humorísticas de la sagrada cripta del Pombo, que presidía Ramón Gómez de la Serna. Este es Bonn en su carro, haciendo las caricaturas, y estas son algunas de las tertulias, la fotografía de una tertulia del Pombo. Gómez de la Serna hacía trajes poemáticos y había escrito en 1910 el libro Mudo, de la misma manera que Bonn daba sus conferencias mudas, o que Brosa escribió Sordomudo, una obra en un acto dedicada al filósofo Arnaud Puig, que consistía en lo siguiente, acto único, sala blanquecina, pausa, telón, 20 de noviembre de 1947, mudez, esta era la obra. En su célebre monólogo, El orador o la mano, Ramón Gómez de la Serna reflexionaba, con toda la seriedad que le permitía su ácrata sentido del humor, sobre las prótesis que ampliaban las perspectivas de disertación del orador. ¿Me vais a permitir que esta charla de Gómez de la Serna, que se puede ver en la exposición, aquí tenéis a Gómez de la Serna en su estudio, os la pase un momentito? No consiste más que en un monóculo sin cristal. ¿Se oye? Monóculo sin cristal, con el cual yo veo las cosas de relieve, bien, anotando todo lo que tienen de extraordinario. Monóculo sin cristal es la obsesión de mi servidumbre, porque no comprende cómo se puede usar durante el trabajo. Para los salones, tengo como invención de última hora, el monóculo de Nuevo Rico. Monóculo de Nuevo Rico, que brilla bajo la luz espléndida de las arañas, y que le da a uno un tono de varón, de varón de algo. Con estos dos elementos sencillos voy siguiendo la ruta de las cosas. También dependen mis observaciones de cómo observo vis a vis la realidad de la vida. Por ejemplo, mis observaciones del corral. Yo sé hacer el canto del gallo, que es una corra que casi todo el mundo sabe. Pero estas otras cosas más sencillas del corral, por ejemplo, este despertar en la tarde caliginosa de todo el gallinero. Esta cosa lenta. Esos gritos de locura que brotan del corral caliente por agosto. Son alborotos de todo el pueblo, que son la raya con que se señala toda la dimensión del paisaje. Todas estas observaciones de realidad, unidas a mi monóculo sin cristal, dan la base sincera de mi estética. Pero, para los discursos, tengo otro elemento inapreciable. Elemento que lleva tras mí las multitudes. Porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, hinchazón de la elocuencia. Y esta mano produce también un efecto sedante en el público cuando le aconseja paz. Produce las grandes cuestaciones cuando esta mano se dirige siempre a él en un son de petición. Esta mano caza las ideas como mariposas, cogiendo las en el ambiente y redondeando la oración gracias a cómo las ha cazado. Esta mano sirve para señalar cinco razones, por ejemplo. Se puede usar de ella para decir, por cinco razones tenéis que seguir este camino. Cinco razones tengo para deciros esto. Todo el mundo, ante tamañas razones, baja la cabeza apabullado. Esta mano sirve para en la tempestad del público calmarla plenamente. Y por fin, cuando el orador ya está próximo al final de su discurso, sirve para preparar su planear. Porque esta cosa que tiene el orador de aviador, se remonta, parece que va seguro en sus palabras, de pronto se rompe la cabeza en una de ellas, señala la caída en barrena en esa palabra que le falla. Pero el orador que se domina, espera el momento en que planear. Y entonces, su mano va trabajándose, va descendiendo, va señalando el párrafo final. Esto suele ser muy largo en los oradores, porque buscan terreno a propósito, como también lo es en los aviadores, que necesitan un terreno a dos. El orador, entonces, ve que hay en la mesa un tintero, un vaso de agua, tiene miedo de caer en el tintero o en el vaso de agua. Y entonces, con gran lentitud, para no caer tampoco en una pluma en punta, el orador, tomando sus medidas, concentrándose, coloca su mano sobre la mesa. Gómez de la Serna habla de estas prótesis que amplían las perspectivas de disertación del orador, el monóculo de cristal, como las gafas de brosa, en las que solo queda la montura de un ojo, cuyo cristal está tapado por la media luna, que podéis ver en el principio de la exposición. Ese monóculo de cristal que ve las cosas de relieve y todo lo que tienen de extraordinario, o el monóculo, como acaba de decir, de nuevo rico, que brilla bajo la luz espléndida de las arañas y le confiere un aire de varón. Sin embargo, lo esencial en los discursos era, según Gómez de la Serna, esa mano convincente tras la que va la multitud, la hinchazón de la elocuencia, el efecto sedante del público, la mano que permite señalar esas cinco razones y que calma la tempestad del público. Y que ya próxima al final del discurso, como el aviador, planea el discurso hasta el final. Ramón afirmaba que todas las palabras y las frases mueren por su origen correcto y literal, no llegando a la gloria más que cuando son metáforas. Según él, humorismo y metáfora era la greguería. Las greguerías eran esos chistes, juegos de palabras, metáforas insólitas, juegos conceptuales y también, por qué no, reflexiones filosóficas que desarrolló Gómez de la Serna. Como la mano convincente de Ramón, Bon utilizaba, a ver si podemos retroceder, aquí, una gran mano con cascabeles en la que se podía leer muy agradecido en muchas de sus acciones. Ramón Gómez de la Serna escribió biografías en las que mezclaba elementos verdaderos, pero muchos inventados. En la radio daba charlas o partes del día, haciendo ver lo que es cuando se escucha o haciendo mirar cuando se habla. Se interesó por el silencio radiado. Por ejemplo, en las greguerías onduladas de 1982, esta es la mano de Bon decía, muchas veces en horas sin posibilidad de emisiones, dejo abierto un aparato para saber cómo respira electrónicamente el aire, cómo bulle su sistema nervioso. En 1929 creó una composición inspirada en un artículo, El círculo de las ondas, que había publicado en la sección Radio Humor de su revista radiofónica Ondas, en el que hablaba de la diversidad de las interferencias de las ondas radiofónicas, muy frecuentes en aquella época, y las interpretaba como un programa de equilibrismo, malabarismo y payasismo de las propias ondas. Bon y Ramón Gómez de la Serna son claros referentes de una promiscuidad anticipatoria de la escritura de lo real, de la realidad, que va más allá de los límites que se habían establecido en los lenguajes. Lo inclasificable, la escritura sin género, la oratoria del gesto, el uso del humor y la caricatura como formas de subversión y de coherencia. ¿Quién no recuerda el monólogo desde un trapecio o la conferencia sobre un elefante pronunciada por Ramón Gómez de la Serna o la brillantez de sus grequerías? Los malabarismos de Brosa beben de estas fuentes. Un sol al inicio y una media luna al final. Así es como Brosa comenzaba y acababa algunas de las cartas que envió a su amiga holandesa Madelon Bell, con quien matuvo una correspondencia intensa y larga que entrecruza lo personal y lo creativo y que fue enormemente fecunda e iluminadora de los intereses, inquietudes y expectativas o frustraciones también del poeta. Nos descubre a una interlocutora viajera, culta, que frecuentaba exposiciones de arte, el teatro, ballet, atenta a los libros, a las películas, a los espectáculos de cabaret o estriptis, en un país como Holanda con una interesantísima cultura de cabaret muy alejada del imaginario de vedettes, bodevilles y simplismo propio de algunos de estos espectáculos en el estado español de la época. En una carta fechada el 31 de diciembre de 1954, Madelon explicaba a Brosa que en Holanda el cabaret se consideraba un arte. Le explicaba que había asistido a un espectáculo de variedades en un cabaret en el que los actores llevaban siempre el mismo traje durante toda la representación, un mallot de vallet de color tabaco y que para sugerir un personaje solo se ponían los accesorios imprescindibles. El decorado era muy simple y los atributos escasos. En otros lugares como Francia o el barrio chino de Barcelona en los años 20, 30 o incluso en la posguerra, el cabaret había quedado como reducto de las clases populares, un espacio provocativo, participativo, tabuizado por la burguesía y por lo tanto integrado e institucionalizado, reconvertido en espacio marginal. Aunque el erotismo del cabaret va a conjurar el sexo, es una cita de Jordi Mesalles publicada en El viejo topo. El cabaret, el teatro de variedades, se había dejado a las clases populares al no satisfacer la vanidad de la burguesía, como decía Grossa. De ahí que figuras como Meyerhol o Bertolt Brecht, se interesarán por él. En Grossa, el interés reside no tanto en la revista convencional, que lo dice todo desde el escenario, sino en la utilización de la metáfora y la imaginación para dialogar con el público, para interpelarle. El término striptis, effillage en francés, tiene una doble connotación en inglés, strip, desnudar, y tis, provocar. Es un acto de transformación efectuado a la vista del espectador. Roland Barthes señalaba que en el striptis el público se constituye en voyer únicamente por el tiempo que dura el desnudamiento. Pero en este caso, como en cualquier espectáculo mistificante, el decorado, los accesorios y los estereotipos sirven para contrariar la provocación del propósito inicial y terminan por sepultar todo en la insignificancia. Se muestra el mal para perturbarlo con más facilidad y exorcizarlo, decía Barthes. Mientras que Brosa decía, me interesa el aspecto ritual de una persona que se desnuda, soporte que ya tiene su magia, pero me propongo darle otra dimensión poética, sin la cual no concibo el espectáculo. La magia, para Brosa, es una perturbación de la interpretación de lo real y aparente de las cosas. En la lección inaugural impartida con motivo de la entrada en el Colegio de Francia en 1977, Roland Barthes se definía a sí mismo como un sujeto incierto o impuro, carente de titulaciones universitarias y cuyo trabajo transitaba por la ambigüedad de un género, el ensayo, donde la escritura disputa con el análisis. La insistencia en esa incomodidad frente al saber ortodoxo nacía de la necesidad de reivindicar una posición determinada por la crítica ideológica al lenguaje de la llamada cultura de masas y por las disrupciones respecto a la cultura pequeño-burguesa. Barthes revelaba un sentimiento de impaciencia ante lo natural con lo que la prensa, el arte y el sentido común encubren permanentemente una realidad que no por ser la que vivimos deja de ser absolutamente histórica. Es interesante que precisamente en los años del detournement de Brosa hacia la vida cotidiana de la mirada y el centrarse en la vida cotidiana por parte de Brosa hacia el lenguaje de la calle ese lenguaje menestral. Menestral es un término catalán que alude a la cultura popular normalmente asociado a la cultura popular del campo pero que en el siglo XX también tiene una acepción referente a la cultura popular urbana. El lenguaje menestral de la ciudad tal como lo calificó Pere Ginfarré pues en el mismo momento en que Brosa hace esa mirada hacia esa vida cotidiana y el lenguaje de la calle Barthe está trabajando en el contexto de Francia con los mitos de la vida cotidiana francesa reflexionando sobre las significaciones de la mitología o la legitimidad de la desmitificación analizando el estriptis y el music hall entre otras manifestaciones porque es posible que la cuestión resida en el desplazamiento de la cualidad simbólica del objeto arte al objeto cotidiano en deslizar la coartada de lo artístico al campo de lo real si por realidad entendemos lo cotidiano las imágenes y el lenguaje de la calle en lugar de las convenciones a las que atiende la alta cultura pero no hablamos ya de una cultura popular sino de una cultura en la que lo popular es parte intrínseca de su naturaleza de ahí que el apunte de Barth con sus limitaciones y contradicciones parezca oportuno ser destacado respecto a Brosa y su práctica respecto a la poesía de Brosa y respecto al hacer de Brosa con toda su distancia y con toda su cercanía Barth señala el mito como inflexión como aquello que transforma la historia en naturaleza la mitología de lo real como desmitificación misma de la esencia de lo poético pero va un paso más allá la esencia de lo poético no radica en el mito sino en la real la intencionalidad de Barth es dar cuenta en detalle de la mistificación que transforma la cultura pequeño burguesa en naturaleza universal en Brosa se produce como inclusión en el lenguaje teatral de un elemento proveniente de la cultura popular que se centra en descubrir el cuerpo desnudo cuando la desnudez estaba prohibida por obscena Brosa contraviende el orden establecido fascista y la moral católica de España durante la dictadura de Franco si bien hay un gesto de insubordinación al propio lenguaje del estriptis pues el objetivo no es tanto mostrar el cuerpo desnudo sino el juego de poner al descubierto nuevamente lo que está para aparecer en el caso del estriptis catalán que se puede ver en la exposición a medida que la stripper se va desposillendo de las piezas de ropa va apareciendo las de bastos por lo tanto hay un elemento que aparece en el momento en que desaparece la ropa en una suerte de prestidigitación Madeleine Bell le contaba a Brosa que había asistido a un espectáculo de cabaret alejado de los estereotipos mucho más cercano a como Brosa lo concebirá por alejarse de la gran dilocuencia del teatro literario Brosa ve al cabaret como algo antirretórico como acción el arte de desaparición de la ropa en el caso de la stripper se produce en el texto en la imagen en la voz en el rol o en la configuración del lenguaje pero lleva implícito el acto de aparición de otros textos otras imágenes voces roles lenguajes o significados Brosa reclama un espacio actual no solo para el cabaret sino para el conjunto de su trabajo se trata de evitar la nostalgia y de agitar los lenguajes decía de sus comienzos empecé experimentando con la poesía y busqué la tercera dimensión del poema el movimiento mis primeras obras de teatro eran en realidad poemas significados el montaje estaba incluido en el mismo poema por otra parte desde pequeño siempre me ha apasionado el ilusionismo en todas las cosas que aisladamente me han interesado a lo largo de mi vida les he encontrado un punto en común y las he ido incorporando en mi obra esto ha pasado con todos los géneros parateatrales el ilusionismo las sombras chinescas el ritual etcétera hice también experiencias de cambiar las propuestas perdón de cambiar la relación entre actor y espectador el actor hacía de conductor del espectador a estas propuestas las llamo acciones espectáculos brosa también sometería la magia de los juegos de manos al mismo proceso cambiando las explicaciones rutinarias de los prestidigitadores manteniendo el clima de imaginación ligado a su actividad insólita como coger un objeto y hacerlo desaparecer cambiar el color de un pañuelo que tiene mucho que ver en opinión de brosa con la poesía y en ello se incluye la metáfora el dejar entrever para dar lugar al diálogo la magia el artificio la mascarada lo carnavalesco son más que vías escapistas espacios de transformación de la realidad donde nada es lo que parece y donde puede surgir lo insospechado en un entorno social y político gris en una realidad sucia y oscura como la del franquismo permitían primordialmente trastocar la evidencia y ofrecer alternativas el transformismo en brosa bebe del film metamorfosis de segundo de chomón que se puede ver en la exposición del que brosa extrajo una escena de la mutación del vaso de cristal en una llama y humo pero especialmente ese transformismo se impregna de fregoli el transformista italiano de principios del siglo XX de quien coleccionó carteles y todo cuanto pudo cediéndolo posteriormente al museo del juguete de figueras fregoli era capaz de convertirse en 100 personajes en un mismo espectáculo pero sin dejar de mostrarse a sí mismo y de evidenciar su cambio de roles sin perder lo esencial su propia entidad no usaba máscaras que le cubrieran el rostro sino que le bastaba con añadir algunos atributos que dejaban adivinar a un mismo intérprete debajo de cada personaje los espectáculos de fregoli se regían por la sorpresa y como destacaba brosa también por la invención y la agilidad fregoli era un mago que confirmó que el teatro está más ligado al carnaval que la literatura en el transformismo el teatro se reduce a una persona que debe construir todos los personajes en el transformismo de fregoli en el transformismo de brosa se travestiza lo cotidiano a través de la sorpresa de su concatenación paragógica paradójica o insospechada como el gag de Agamben siempre considerado decía que debía utilizar la imaginación para dar persuasión al mensaje proteo es la figura mitológica que podía transformarse alterar su forma metamorfosearse la idea de la transformación de lo proteico como aquello que cambia de forma o de idea se materializa en el uso del transformismo como recurso literario y artístico frecuente en la obra de brosa la admiración hacia la figura de fregoli y hacia otros magos de la transformación es patente en la poiesis brosiana en su modo de hacer y forma parte esencial de su práctica poética el transformismo comporta registros diversos mutación metamorfosis cambio repentino y constante el efecto sorpresa rapidez dinamismo un devenir un cierto distanciamiento cambio de roles o cambio de sexo en brosa hay muchos transformismos en la forma por ejemplo la letra A que se parte se gira se tuerce pero que nunca deja de ser una A en los roles el actor que se convierte en otro personaje el espectador que pasa a ser actor también en los lenguajes un teatro que se toca una poesía que se representa o se habita un objeto que es un poema un libro sin texto transformismo a través de la descontextualización de los objetos de la realidad y transformismo a modo de trampa antojo esa argucia o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es todo como una forma de ilusionismo en su espectáculo el gran faccaroli el personaje principal conjuga roles diversos un único personaje es primer actor polifacético transformista ventríloco vestidigitador mimo sombrista en la amplia gama de posibilidades del transformismo subyace el concepto védico de que existe un solo brama que se diversifica uno se manifiesta como múltiple la multiplicidad la multiplicidad no cubre solo una amplia variedad de registros sino que apela a diferentes maneras de entender la realidad y la vida empuja a crear registros tan extensos como la magia o la imaginación permitan porque ¿qué es realmente lo real y qué es la ficción? En los años 50 Brosa graba una retransmisión de radio ficticia satírica y anticlerical de un ballet libidinoso que hipotéticamente se estaba representando en el gran teatro del liceo bajo el título The West Side Story Vaticano os lo voy a pasar es una grabación mala de calidad está hecha doméstica en los años 50 pero creo que es interesante escucharla realmente es un inédito no se había escuchado antes el primer momento es un poco confuso porque están intentando ajustarnos la voy a poner entera pero por lo menos para que veáis por donde va ahora están intentando ajustar las voces esto no se entiende nada no se entiende nada es que no he podido cortar este trozo señoras y señores nuestros micrófonos se trasladan al teatro del liceo de Barcelona para transmitir el West Side History Vaticano a fin de que todos ustedes puedan apreciar el valor artístico y religioso del espectáculo con nuestros micrófonos santos estamos situados en el lado izquierdo del escenario del liceo a fin de poder transmitir todas las peripecias de este ballet fundamental en la historia del arte católico del siglo XX se oye más o menos atención nos dirigimos al escenario y conectamos en este momento vemos a Monseñor Chicoñani que se remanga a la sotana y se dirige a la izquierda del escenario se pone de puntillas sobre sus pies sagrados y entra en escena bailando un pasol un pasol evoluciona se remanga a la sotana levanta los brazos en alto hacia el altísimo y va siguiendo majestuosamente su música con la sotana remangada bueno es un delirio absoluto Brosa narra al modo de los locutores de la época emulando las emisiones del noticiario oficial del régimen las pericias de personajes conocidos de la jerarquía eclesiástica del momento en un programa cómico Luis Permañer que es quien nos facilitó esta grabación periodista y muy amigo de Joan Brosa sitúa esta retransmisión como una parodia del 35 Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Barcelona en el año 1952 la poesía funcional se afirma en una peregrinación laica el itinerario antiturístico y antitriunfalista como calificó Luis Permañer al recorrido personal por Barcelona que Brosa propuso como colofón de la fiesta de la letra en el año 1979 también se puede ver en la exposición el recorrido en autocar salía de una galería de Barcelona de Joan Prats en la Rambla Cataluña visitaba el liceo la tienda de magia el ingenio seguía por una travesía en los barcos turísticos las golondrinas del puerto de Barcelona hasta la escollera donde se representaba la obra el aperitiu de Albert Vidal un ritual oficiado al pie del faro con Carlos Santos al piano posteriormente seguía por la perrera municipal por el Tividabo el palacio de la música el mercado de la boquería una actuación de un faquir en un muelle del puerto nuevamente un estriptis de Cristalem en la estación de Francia y finalizaba allí todos ellos lugares proteicos del poema el actor como arquetipo como prótesis es un hombre una mujer un personaje el personaje de la bombilla el personaje de la ventana o una retícula de personajes hombre uno hombre dos hombre tres un viejo una voz un policía un obrero espectador pero siempre son personajes sin rasgos incluso las distintas habitaciones adquieren el rango de personajes los personajes pues se definen por lo que tienen no por lo que son un estado de máscara como lo define von Kleist cuando al explicar el teatro de marionetas describe los movimientos de los dedos del operador sujetos a una relación extremadamente sutil con el movimiento de los muñecos que están atados a ellos algo así como la relación de los números con sus logaritmos o las asintonías con las hipérboles decía von Kleist también los fondos las cortinas los telones que se suceden en las obras de brosa a modo de notaciones temporales presencias de colores distintos los recursos de una pintura escrita para ser representada un concierto de música para representar donde la acción se define como sujeto textos para ser hechos imágenes para ser dichas una poesía de acciones no enunciadas o transitivas que explora las posibilidades cromáticas pero también las posibilidades del detalle cotidiano lo que nos rodea por ejemplo en tres poemas que tenemos en la exposición publicado en el año 1946 en el único número de la revista Al Gol Brosa presentaba fragmentos de una noticia de periódico transcrita literalmente en castellano así como fragmentos de prospectos publicitarios junto con poesía escrita en castellano talán por él o aviso un poema que transcribe el texto de un rótalo expuesto en la entrada de la perrera municipal Brosa utiliza lenguajes diversos extrapolándolos subvirtiéndolos entrecruzándolos y poniéndolos al límite utilizando la simplificación de formas tan extraordinarias que en la operación de desmaquillaje desvela un cuerpo mucho más intrincado de lo que parecía apuntar a simple vista o abordando la técnica más compleja como es el caso de la sextina en la poesía para ejercitar al límite la palabra y la imagen pero siempre desde el dominio magistral de lo simple interrelación autorreferencialidad riqueza y complejidad pero al mismo tiempo empleo de lo simple como arma también también el humor no como gesto fácil sino como la ortopedia de la que hablaba Gona al principio es un modo de hacer el de brosa que se entreteje más allá de las taxonomías frustrantes o castrantes que dependen del ojo con que se mire si es que se necesita un ojo para mirar tal vez brosa nos recuerde que se puede mirar con la oreja con la boca o con la nariz o que se puede decir con los ojos brosa y rumpe interrumpe y disrumpe las narrativas convencionales los lenguajes la magia y la poesía tienen mucho que ver la imaginación los cambios las transformaciones el hecho de hacer aparecer y desaparecer objetos textos e imágenes componen una suerte de juegos malabares en los que el poeta mantiene el equilibrio entre los ingredientes los elementos las palabras o los dibujos como una receta que se reinterpreta una partitura musical que se vive es pluja lluvia un poema conceptual o realista es guerra un poema de denuncia o una butat surrealista todo y más y cito la más incomprensible ignorancia por parte del público y de los responsables culturales envuelve en la obra de este complejo artista que es Joan Rosa dejando en el silencio y en la sombra una de las trayectorias más sorprendentes valientes y atípicas del panorama español de estos últimos 40 años tan marginal como ha marginado decía Pepe Spalliu en 1988 y creo que sus palabras lamentablemente todavía se mantienen vigentes 30 años después Brosa es un minucioso inventor de estrategias un insumiso frente a la cultura oficial frente a la alta cultura rentabiliza las contradicciones del propio sistema y se escurre entre ellas como el mercurio se desplaza al caer propagándose antiintelectual recuerda al sujeto incierto e impuro de la autodefinición de Roland Barth que comentábamos al principio una impureza que no deriva sin embargo de ambigüedad alguna sino más bien de un territorio rizomático de la marginalidad que transita entre la interrelación en el cruce constante en lo poético entendido como un todo sorprenden pues las declaraciones de Tapias que dijo hablando de Brosa que ha sido gran amigo mío de siempre y a pesar de que es de una extracción social muy diferente de la mía es un hombre que no tiene una gran cultura o mejor dicho no tiene una gran erudición pero en cambio ha sabido captar tantas cosas esenciales pero esto ya es otra historia si os parece lo dejamos aquí y a partir de aquí o hacemos un poco de charla me preguntáis o bajamos a las salas y hablamos un poco un poco de charla un poco de charla